Autoridades y habitantes de Cuenca efectuaron un plantón para exigir que la empresa TAME reanude sus vuelos desde y hacia Guayaquil. Aseguran que la suspensión de los vuelos provoca perjuicios a la actividad comercial y turística de la capital Azuaya. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ella se propone que los legisladores con más del 60% de faltas a las sesiones del Pleno sean destituidos. En tan solo dos días se obvió más que el promedio de todo abril de los últimos 30 años, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Los expertos señalan que la estación invernal durará hasta mediados de mayo. Encuentran objetos arqueológicos en la Plaza San Francisco de Quito durante los trabajos de construcción del metro. Las piezas datan de los siglos XVI, XVII y XVIII.